La industria de la tecnología y más específicamente este mundo de la telefonía móvil es bastante cambiante Por lo que contenidos como estos requieren bastantes actualizaciones periódicamente Hace un par de años cuando recién comenzaba este canal hice un video hablando acerca de los mejores procesadores Y después de mirar ese video se me ocurrieron dos cosas La primera es que debería ser en serio un video reaccionando a mis primeros videos porque vaya que he cambiado la forma de hacerlos Y la segunda cosa que pensé es, bueno ese contenido necesita actualización Y es que bastantes cosas han cambiado desde aquellos tiempos hasta ahora Así que el día de hoy vamos a ver cuál es el mejor procesador que existe actualmente para celular Y por qué las cosas hoy en día son tan diferentes en comparación a como eran hace un par de años Si esta es la primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas Mi nombre es Juan y bienvenidos a TV Resurrection Comencemos por lo más básico y elemental Que en este caso sería la definición de procesador ¿Qué es? Pues bueno si eres alguien que se ha relacionado al menos medianamente con el mundo de la tecnología Quizá ya lo sepas Pero para quien no básicamente es el cerebro del equipo El que se encarga de ejecutar las instrucciones que damos Estos no son propios de los smartphones Sino que en realidad están presentes en prácticamente cualquier dispositivo que pueda ejecutar órdenes Cajeros automáticos Consolas de videojuegos Y hasta refrigeradores inteligentes Todos estos y muchísimos más cuentan con un procesador Ahora bien ¿Cuál es la importancia de este componente en un dispositivo móvil? Bueno pues mucha la verdad Comencemos por el hecho de que en el mundo de los celulares Normalmente no se habla de procesador Sino más bien de plataforma móvil ¿Y cuál es la diferencia? Pues bueno verás Mientras que normalmente el término procesador se utiliza para hablar de la CPU Una plataforma móvil o System of a Chip o a veces simplemente Chip Integra prácticamente todo lo que un dispositivo móvil necesita para funcionar Desde la ya mencionada CPU hasta la GPU encargada de ayudar al procesador en apartados gráficos Pasando por otros componentes importantes como el ISP que se encarga específicamente de las cámaras Y de hecho aquí hay una respuesta a una pregunta que se hace mucho dentro del mundo de la telefonía móvil Y es porque normalmente los teléfonos con procesador Qualcomm tienen mejores cámaras que otros con procesadores Como por ejemplo los de MediaTek Se debe a ese componente, al ISP Pero bueno el rey desde hace muchísimo tiempo ha sido indiscutiblemente Qualcomm El Qualcomm ¿Entendieron? Qualcomm No, ya en serio El cual con sus plataformas móviles ha conseguido ponerse a la cabeza Y aunque varias veces ha sido superado siempre ha logrado remontar Y así pues actualmente su Snapdragon 888 es prácticamente lo mejor que uno le podría poner a un celular ¿Pero por qué? Bueno, principalmente por un factor decisivo cuando hablamos de esto La potencia o rendimiento Para nadie es un secreto que aquí la gama alta de Qualcomm prácticamente no tiene competencia A pesar de que otros fabricantes también tengan chips muy capaces Tenemos el caso por ejemplo de Samsung con su Exynos 2100 Que logra acercarse bastante al rendimiento del 888 Pero lógicamente no lo iguala y muchísimo menos lo supera Por más que los fanboys de Samsung digan lo contrario Pero si bien el rendimiento es un factor muy importante no lo es absolutamente todo Y hay otros temas en los que el procesador o plataforma móvil también juega un factor decisivo Como por ejemplo el consumo de batería o la conectividad Y es aquí donde una vez más vuelve a ganar Qualcomm Los Exynos simple y sencillamente no son capaces de gestionar estos apartados tan bien como ellos lo hacen Y es que como se dice popularmente la experiencia no se improvisa Y es lógico que Qualcomm lleva años luz de experiencia en estos sectores Y si no me creen agarren cualquier portátil viejo Y se darán cuenta que muy probablemente tiene una antena de red Qualcomm Estos tipos saben lo que hacen Ay TP eres un fanboy de Qualcomm de seguro es porque tu celular tiene uno de ellos Eh no yo ni siquiera uso Android Y eso de hecho me lleva ahora a hablar del procesador de mi móvil De los A de Apple Ay recomiendas calidad precio y tienes un iPhone No vamos a tener esta discusión de nuevo en serio Y históricamente los chips de Apple han tenido muy buen rendimiento Pero considero que para este video no es justo tenerlos en cuenta Debido a que solamente se enfocan en la gama alta Y más exactamente solo se enfocan en sus teléfonos No es un procesador que te puedes encontrar en un equipo de cualquier otra marca Y en el hipotético caso de que te lo llegaras a encontrar No funcionaría tan bien como funciona en un iPhone Porque sencillamente el software y el hardware del iPhone están super bien integrados Ya que todo es hecho por la misma empresa Cosa diferente a Android donde hay miles de fabricantes Y cada uno hace las cosas como le da la gana Y por ello resulta tan difícil integrar y optimizar todo por más que sea el mismo sistema En pocas palabras es muchísimo más fácil optimizar todo para un mismo sistema Y para prácticamente un mismo equipo que para miles de modelos diferentes Por eso es que algunas redes sociales y videojuegos funcionan muchísimo mejor en los dispositivos iOS Aunque como ya dije en un video anterior no es que te recomiende mucho comprarte un iPhone Ahora bien y que fue de Huawei Pues bueno los Kirin prácticamente se fueron por el traste junto con su empresa matriz Porque si bien el Kirin 9000 o 900 del Mate 40 demostró ser bastante capaz La restricción por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Huawei es algo que le ha afectado Y le seguirá afectando muchísimo Y la prueba son los números Nadie compró ese teléfono Así como prácticamente nadie va a comprar ningún Huawei que salga al mercado Al menos hasta que no solucionen sus problemas con Google ¿Y qué hay de MediaTek? Pues bueno este fabricante por muchos años estuvo rezagado y hasta discriminado Debido a que la calidad de sus chips era más bien mala tirando a pésima Pero desde hace un par de años para acá han logrado mejorar bastante Y de hecho actualmente son los amos y señores de la gama baja y media baja Sus helios ofrecen un mejor rendimiento a un menor precio que la competencia Y eso es algo que los fabricantes han visto y han aprovechado bastante Por ahora se encuentran en un buen lugar dentro de las gamas más bajas Y pueden seguir mejorando bastante ¿Y acaso no hay más fabricantes? Hombre claro que sí hay un montón Roxy, Dolwinner, Bratcon y miles más La mayoría siendo solo utilizados por estas tablets chinas de 40 dólares Así que ya se pueden dar una idea de la tremenda calidad Y bueno eso sería todo por hoy Espero que te haya gustado el video Pero más importante aún espero que hayas aprendido algo nuevo Nos vemos luego si esta es la primera vez que vienes por aquí Te invito a que te suscribas si quieres y si no no hay problema Cuídate mucho, lávate las manos, come frutas y verduras Y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí ¡Suscríbete al canal!